Hemos asistido hace unos días a este gran certamen por primera vez presentado ahí en Benavís, en el Gran Hotel Benavís, en la cual se eligió Miss Internacional Andalucía y las finalistas del certamen que las tenemos aquí a dos de estas chicas tan guapas y espectacularmente bellas. Vamos a hablar con Herminia, que ha sido el arma, el espíritu todo de este evento, que ha luchado mucho por la cristalidad, todo tan genial como lo hizo y como no nos pudimos quedar hasta el final, no pudimos hablar con la finalista y con Miss Internacional y hoy pues tenemos el placer de asistir aquí a Tendencia, donde se ha desarrollado todo antes de este gran festival. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se ve, Herminia? Hola, muy bien, muy contenta. Bueno, ya pasó todo, ¿no? Ya como que más tranquila. Sí, bueno, ya pasó todo, bueno, ahora empezamos a trabajar con las niñas para prepararse para lo que les espera, ¿no? El Gran Premio. Bueno, tenemos todo el desfile de primera hora, del jurado, entrevistas ahí en el hotel, pero sí que no sabíamos, no le poníamos la cara a la finalista y a Miss Internacional. Háblame un poquito de estas chicas que ya pues tienen su banda puesta y ya es una realidad. Sí, bueno, aquí tenemos hoy con nosotros a Ana Gutiérrez, que salió como primera Miss Internacional Andalucía, fue la ganadora de la corona, y María Ruiz, que ya es primera finalista de Andalucía. Bueno, qué guapa, vamos a preguntarle algo, ¿no? A ver, Ana, y María, ¿qué nos dicen de este...? Bueno, me imagino que para vosotras es un reconocimiento y que estaréis muy contenta, pero ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Realmente lo esperabais? Buenos días. Yo para nada esperaba ser la ganadora, ha sido un trabajo muy bonito y muy duro para todos, y para mí ha sido un orgullo el salir para representar a mi comunidad. Bueno, la verdad es que esto también abre muchas puertas, ¿no? Porque ahora ya pues también toca viajar, me imagino, y que estarán oportunidades o para revistas o algo ya habrá por ahí, ¿no? Yo supongo que abrirá muchas puertas, tanto para nosotras como para todas, somos niñas muy, bueno, mis compañeras y todo, como se puede ver en la gala, son muy guapas, son muy altas, y para mí ha sido un orgullo compartirlo con todas ellas. Bueno, la primera finalista, imagino para ti esta experiencia, ¿cómo ha sido? Ha sido una experiencia increíble, sobre todo con las compañeras, mucho compañerismo, la vivimos al límite, y lo disfrutamos muchísimo. Yo quedé primera finalista, pero tampoco me la esperaba, así que lo disfruté con mucha ilusión y alegría. Bueno, y ahora, ¿qué os espera en un futuro? O sea, pronto, lo más próximo, ¿qué tenéis pensado? ¿Vais a viajar? ¿Vais a ampliar los estudios? Profesionalmente, ¿para vosotras qué os parece lo más interesante después de ya de llevar a MIS y a la primera finalista? Pues vamos a seguir formándonos aquí con la escuela con Herminia, estudiando y preparándonos, a ver si podemos viajar y ver un poquito el mundo. Bueno, yo creo que MIS Internacional, Herminia, tenía algo que contarnos hoy, ¿no? Sí, sí, después de todo esto, bueno, también tenemos que decir que aparte de la primera, de la gala que tenemos, de la gala nacional, nosotras las chicas se van a preparar aquí en tendencias con nosotras en la escuela para el gran desfile que hay en Mercedes-Benz en Alemania el 20 de agosto, que también es una puerta que tienen abierta alguna de ellas y que de ahí sale también nuestra show star, que es Cristina Silva, que compite ahora en el certamen de España, que también la verdad ella es guapísima y uno en cuanto de chica, estoy súper contenta por ella. Y bueno, sí, que es verdad que Ana tiene algo que contarnos y bueno, mejor que lo explique ella. Bueno Ana, pues sí, porque para mí también ha sido una sorpresa cuando he recibido esta noticia, pero queríamos que fueses tú la que dijese tu persona. Pues yo primero quiero decir sobre todo que de nuevo ha sido un placer estar con todas ellas y salir como Miss Internacional Andalucía, pero se me ofrece la oportunidad de viajar a Alemania como show star para el desfile de la Fashion Week y me hace mucha más ilusión por esa parte. Entonces yo quería decir aquí a todo el mundo, para que quede claro, que yo cedo el título de Miss Internacional Andalucía y la corona a mi compañera María Ruiz. Bueno, esto sí que es una sorpresa. Bueno, lo hacemos en vivo y en directo este cambio de corona porque ahora la llevará María Ruiz, esta corona de Miss Internacional. Vamos a ver, hacemos lo de la corona y ahora vamos a preguntarle cómo se siente con la corona. Cuando queráis. ¿Y la banda pasa también a ella? ¿Sí? No, como ella ha explicado, ella tiene ya ahora la puerta abierta para ir el día 20 de agosto directamente va a pasar al desfile de Mercedes Benz en Alemania. Esta banda, como primera finalista, va a quedar ahora en el lugar de la que quedó como segunda finalista, que pasa a ser ahora la primera, Úrsula Bertrán, perdón. Es que con tantas niñas la verdad que a veces me cuesta acordarme de todas ellas. Úrsula Bertrán pasará a ser primera finalista. Y como segunda finalista, que aún no se conoce, por votación la siguiente sería, que en este caso es, segunda finalista, Lorena Hidalgo, que también ha estado muy contento por ella y esperemos que cuando reciba la noticia esté tan feliz como nosotras. Bueno, ¿te ha dolido quitarte esta corona tan maravillosa? No, no, no me ha dolido porque yo sé que ella sirve para esto y que va a dejar en el nacional, vamos, que lo va a hacer lo mejor posible y yo creo que Andalucía va a quedar muy bien en el nacional con ella representándonos. Bueno, pues ahora que eres Miss Internacional, a todos los efectos, ¿más contenta aún? Muchísimo más, muy contenta y alegre de que mi compañera confíe en mí como para representar a Andalucía en España y espero dar todo lo posible de mí y dejar a Andalucía en un buen lugar. Eso sí que no te lo esperaba, es esto ya. Ya, y nada, a prepararnos a tope, para prepararnos ya para representarnos bien. Bueno, pues de verdad, enhorabuena a las dos y espero que tengáis mucho éxito, que triunféis, que os veamos en estas elecciones nacionales y a un gran nivel y representando nuestra Andalucía, que es lo que nos gusta aquí, Andalucía, que queremos tanto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque sí que somos andaluzas. Bueno, pues chicas, de verdad, lo he dicho, enhorabuena y a triunfar, ¿eh? Ahí a los grandes.